Shakira interpone demanda a madre de Piqué por querer quitarle su casa. Y también ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, de que se puede. Bueno, es lo que habéis escogido vosotros, nosotros queríamos ir a buenas, pero... O sea, me dieron la fuerza y el valor de levantarme y decir, bueno, estoy lista para el próximo round. En redes sociales los usuarios no dejan de hablar de la supuesta rivalidad entre Shakira y la madre de su expareja Gerard Piqué, Montserrat Bernabéu. Las especulaciones aumentaron tras la partida de la colombiana de España. Se continúan revelando detalles de la polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué, y ahora a meses del desenlace final, medios españoles aseguran que existió un violento episodio protagonizado por la cantante colombiana y Montserrat Bernabéu, madre del exfutbolista. Asimismo Shakira interpone una querella a la madre de Piqué y se venga de su exsuegra por querer quitarle su casa. La cantante una vez más es foco en la farándula, tras revelarse que sus abogados interpusieron una querella millonaria a Montserrat Bernabéu. Esta ya fue entregada en sus manos y la cantidad es de nada más y nada menos que de 12.5 millones de dólares por daños psicológicos y posesión ilícita. Esta situación hará que Shakira tenga que viajar nuevamente a Barcelona, en estas semanas posteriores a su viaje a Miami, pero la colombiana asegura que irá con gusto a Barcelona si es para quitarle dinero a Montserrat. Los medios de comunicación aseguran que la cantante se encuentra finalmente en Miami, y como sabe la situación para ella ha cambiado por completo, tanto así que sus hijos han tenido que cambiar del colegio literalmente con ella. Y es que ahora ya han visto que a su papá le ha dado absolutamente igual todo lo que ha sucedido, y por la situación cada vez se ha visto más agravada. En la actualidad Shakira está teniendo muchos inconvenientes por culpa de Gerard Piqué, incluso varias de sus deudas con Hacienda, aunque ella haya confirmado que no las tenía ella porque Piqué le habría obligado a dejarle dinero. Pero los jueces ya han confirmado lo peor y es que la cantante nunca llegó a tener esa deuda, que realmente fue culpa de Piqué. Además le han enviado un burofax para que diga de dónde ha salido el dinero, y él ahora no lo quiere mostrar. Por eso los agentes tributarios están cada vez más indagando en la vida del catalán, para ver hasta qué punto podría haber engañado a ciertas personas con el dinero que supuestamente nunca llegó a tener. Por eso Piqué tiene miedo en la actualidad tal y como habrían indicado varias personas relacionadas con el asunto, hasta tal punto incluso que Gerard está pasando por una muy mala situación, y aclara Chia cegueramente tenga que volver a trabajar, algo que para ella sería terrible. Porque ahora, ya se ha confirmado que en la cuenta bancaria el mismo Gerard Piqué ya no tiene dinero, ahora también se habría confirmado como el propio exfutbolista le habría intentado pedir dinero nuevamente a Shakira, pero no lo ha conseguido. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.